hola hola mis amores bienvenidos una vez más gracias por estar aquí por haberle dado clic a ese botoncito y en el día de hoy nos vamos a target a mirar por ahí que hay de navidad qué ideas se nos pueden presentar para un detallito de regalo en estas navidades así que espero que me acompañen que lo disfruten tanto como yo miren qué bella es esta 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 bella miren esta qué bonita ay miren esta un surtido estos bastones un calendario de adviento solamente 4 dólares esto está bueno estas cajitas están bien bonitas chocolate clásico y con menta regalar un detallito esto yo hice algo parecido el año pasado para ustedes le grabó un vídeo les voy a estar dejando por aquí el vídeo aquí arribita y en la cajita de descripción para que los hagan saben súper rico está bonito porque te trae todo hasta la tabla que nice y miren este otro también trae la tabla que bonito también tiene dan mala qué bonita Miren los moldes, cómo prepararlas. Te trae todo para prepararlas. Está bueno y miren el precio. Está muy bueno. Encuentro que está muy bueno por ese precio. Y aquí están las bombas de chocolate. Individuales. Miren esta para hacerlas con los niños. Y miren qué cosa bella. Esto está bello, bello. Esto está a $1.99. Y la hay así. Esto dice Marshmallow Cocoa Topper. O sea, haces el chocolate y le pones esto encima de la receta. Que se vaya derritiendo. Miren esto. Directo, directo. Directo. Chasura. Marshmallow. Miren qué rico. Estos están en. Los cuarentenas están en estos. Están en estos. También están en estos. Estos. Son chocolate y menta. Miren esto qué bonito. Estos están en $10.99. Y te trae el chocolate. Menta. Chocolate oscuro. Este, como unas bolitas de caramelo. Y los mini Marshmallow. Miren este qué bonito. También está. Miren estos Marshmallow. Qué bonito. Y esto qué hermoso. Está bello. Y aquí están estos. Miren. Te traje el chocolate. Y los Marshmallow. Y en esta área ya son todos los chocolates que tienen de temporada. Estos chocolates tienen muy mucho para esta temporada. Muchos tienen menta. Miren esto qué bonito está. Esta taza está bella. Este trae Marshmallow. Con menta y canela. Con menta y canela. Miren qué bonito para siempre. Para mí me metes en la casita de jengibre. Los venados. También está la... El buzón. Están eso. Están estas que son de las minas villas. Este qué bello. Miren. También vienen estas para preparar. Que vienen las toletitas. Y por este lado. Te traen. Para que las decoren. En dos ornamentos. Dos bolitas. Dos botas. Y vienen con... Pues miren. Para ponerlo. Para escorgarlo. Para decorarlo. Y miren. Esto es como un individual. Esto está bueno para cuando... Le echo el dulce en una botita. Miren. Porque este te trae. El sobrecito. Para que tú lo mezcles. Qué belleza. Miren qué bonito se ve. Esto que es bien tradicional aquí. De Marshmallow. Y miren esto. Qué bonito. Para un niño. Miren esto. Esto sí es exagerado. Precio. $17.99. Y miren qué largo. Dice que es una yarda. Que eso son como... Tres pies. Y está este. Miren qué bonita. Las paquetitos de galletas de chocolate. Eso está bien bonito. Este. Que también son de... Bursitas de té. Para niños. Con galletitas. Qué bonitas están bebidas. Y no pueden faltar los cereales. Con motivos navideños. Miren. Miren qué bonito. No podía faltar. Para los bebés de la casa. Para perritos. Son treats. Dice dog treats. Y viene para decorarlos y dárselos. Qué bello. Y también el calendario de aviento. Para los perritos. Y también está. Qué nice. Miren. 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 Gracias por ver el video.